Tengo en mi mente A un tipo único en su especie Puro carisma Con un canuto entre los dientes Metido en el papel El tipo duro y poca mente Con su disfraz del bien Va preguntando entre la gente Y tiendo Para censurar Omnipresente Si anda suelta por ahí Y hay que enfrentar un mundo Este genio absurdo Ya estoy a todo De sus máscaras Mientras yo soy de lucha Y les dan su sofá Y la gente va a disparar Y voy a empezar Suelen las sirenas Será mejor que no ande cerca Porque esta noche Parece que va a haber tormenta Tiene el mundo a sus pies Pero su ética está en venta Corta cadena Corta cadenas No hay nadie Que se arrepienta Y no hay nadie Y no hay nadie Y no hay nadie Y no hay nadie Mientras yo soy de lucha Mientras yo estoy a todo Mientras yo estoy en el luto Él está en su sofá Y apunta Y apunta a disparar 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 T碍 Oh Oh Gracias por ver el video.